A gusto, Hernández, Correa, una gran ocasión. Gol, 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 Gol. Gol. Eso es un gol, le toma pan y moja Fantástico, no me queda otro adjetivo para definir Paco Con este gol que acaban de anotar Y que sellan claramente su superioridad en este partido Si alguien del equipo rival aún tenía esperanzas de remontar Tras este gol se verá obligado a hacer frente a la triste realidad Hombre, triste para ellos, ¿eh? Bueno, estamos llegando ya a la final del partido